Cuando Dios te quiere dar, a la casa te lo va a dejar. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos invitada de grupo en la casa, a mi lado, Mónica Sánchez Navarro. ¿Cómo estás mi Mónica? Muy feliz, muy contenta, como tren. Como tren, chihuahua, porque estamos en las vidas del tren, familia, esperemos que no nos atropelle. Pero tenemos un capítulo muy interesante donde interpretas a Violeta. Cuéntanos un poco más de Violeta. Ay, pues Violeta pasa desafortunadamente por una enfermedad que ha sido muy incomprendida. Porque físicamente cuando vas a que el doctor te haga una oscultación, no aparece nada. Y es un cansancio, todos los músculos, todo, todo le duele. La enfermedad se llama fibromalgia. Entonces me siento muy honrada de poder interpretar un papel para tratar de abrirle el mundo a mucha gente que desconoce de la enfermedad. Y hay que ser empáticos porque no hay más que descansar. Y empáticos con la gente enferma, básicamente, ¿no? Como hijos, como amigos. Y en este capítulo de repente vemos que su personaje hace buenas acciones. Y también su hija. Y como dice este dicho, esas buenas acciones se te retornan alguna vez. ¿Alguna vez te ha pasado alguna situación similar en la vida? Toda la vida, siempre. El que obra bien, le va bien. Siempre, tarde que temprano. Y en este es muy bonita porque el personaje Violeta tiene, ella es costurera. Entonces, pues no puede trabajar. Y menos enferma, imagínense. Menos enferma las manos. Es que no puede mover nada del dolor que tiene en todo el cuerpo. Y entonces deciden rentar un cuarto. Entre ella y la hija, que la hija y la madre se llevan súper bien. La hija le dice, ma, rentemos un cuarto. Y al rentar el cuarto, pues entra el que no debe adentrar. Y por ahí pasan una serie de situaciones, familia, que ponen a prueba los valores de ustedes. 100%. Así es. Mi queridísima Moni, ¿qué le aconsejas a la familia del dicho que está viendo este episodio? Pues que no se lo pierdan. Me gusta porque van a aprender que el ser buenas personas y tener los valores bien puestos, te va a llevar a buenas cosas, ¿no? Tal cual. Es muy importante que, primero que... Vienen a acompañarnos de aquí, de todas partes. Ya ven, familia, está toda la familia reunida. Todos estamos aquí. Es muy bonito ver que madre y hija tienen una muy bonita relación. Cómo se ayudan y cómo se apoyan mutuamente. Eso es precioso. Y luego, pues sí, cómo las buenas acciones terminan dándoles una gran sorpresa maravillosa. No les digo por qué. Ah, lo tienen que ver en este capítulo, familia. Lo tienen que ver. Y, bueno, el título lo dice todo, ¿no? Al que... O sea, si Dios te quiere dar, a la casa te lo va a dejar. A la casa te lo va a dejar. Y tal cual, ¿eh? A la casa llegó. Exactamente, mi Moni. Muchísimas gracias por estar con nosotros en verdad y por compartir. Gracias, mi corazón. Familia del Dicho, no pierdan sus valores y vean este capítulo de, como dice el Dicho, que sin duda van a aprender muchísimas cosas y más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje de esta gran historia. Muchas gracias, familia, por estar con nosotros aquí, en el Café Más Famoso de México. Gracias, María. ¡Muchas gracias! Adiós. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.